Bueno, mi vecino para ser saludables, estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Free Friday, vamos a ir a grabar, bueno estamos aquí con mi cuenta, bueno, esta es otra cuenta, me tocó iniciar sesión así porque no sé, porque no quería vincularse con Facebook y simplemente me tocó vincular con Google Play y tocó crear otra cuenta, otra cuenta diferente a la que teníamos antes pero eso no es problema, vamos a ir a jugar, la idea es que vamos a jugar unas pequeñas partidillas hoy que espero nos salgan bien, Esperemos que nos salga bien Si jugamos tres Si alcanzamos a jugar Vamos a ver que hora es Bueno, las doce Bueno, si alcanzamos a jugar tres partidas Esperemos que al menos la tenemos a una Ganemos una Sea una victoria total, ok Que al menos una sea una victoria total Y espérenme en un momento Vamos a subirle full brillo Para poder observar mejor, eh Para poder observar mejor Bien, perfecto, así ya está bien Llevaba varios días ya sin jugarlo Que ya hasta siento los botones Bueno, todo lo que es el interfaz de la jugabilidad La noto diferente Pero espero que eso no nos afecte, ok Ni nos va a afectar Así que, bueno, vamos a esperar Vamos a esperar a ver que nos sale Tenemos que estar muy, muy alertas Muy, muy alertas Muy concentrados Déjeme yo, me ubico bien aquí Porque hay que estarlo Hay que estar concentrados Para poder llegar a la victoria, eh Eso va a ser lo importante Bueno, esta primera partida Vamos a hacer así Esta primera partida Vamos a ir a lo que es Buscar full kill Asesinatos No vamos a ir por la victoria Esta primera no vamos por la victoria Vamos a ver Si logramos Hacer unas buenas kill Vamos a ver si logramos Matar a unas buenas Y cuantas Bellas personas Ok Entonces Esperemos, creo que Así que Todo tranquilo Todo tranquilo Chicos Oh, 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 oh Se escuchó como que si ya alguien hubiera caído Solo espero Que no haya caído acá Perfecto Vamos, corramos Corretido, 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 corretido Bien, perfecto Bueno, de momento Pistola Ya tenemos algo de armas Y un medio casco de protección Perfecto Bueno, llevámonos esta Llevámonos esta Mucho cuidado, chicos Mucho cuidado No sabemos que nos vamos a encontrar Acá afuera Recuerda que el inicio Siempre, siempre Bastante tenso Puedes caer Y si sobrevives Te va a ir muy bien Si sobrevives Chaleco Bueno, ya tenemos casco Si se sobrevive Bueno, ya eso Ya estoy entrando Como aquí En flower Esto va muy lento Para voltear Y esto puede ser fatal Bueno, nos equipamos el fusil Ya tenemos un fusil Y esto Uh, escopeta Fusil y escopeta Vamos bien Tenemos fusil Y escopeta Y chaleco antibala Y casco Ok, protección Bueno, ya empezaron a caer Ya empiezan a caer Así que nosotros Simplemente vamos Uh Escucho a alguien Uh, dentro de la casa Uy, pero que puto Manco es este cabrón Va a caer Va a caer Chicos Eh, le hice mal Le hice mal Dispare totalmente mal Feo Horrible Pero Oh, oh, oh No, no, no El cabrón ese Era muy manco ¿Qué más? Es que no alcanzo a ver bien Ok, vamos a ver Recarguemos Este puto cabrón Bueno, no tenía nada Una escopeta Perfecto Pues sí, chicos Eh Lo hice mal Lo hice bastante mal Chicos Uy, mirad Que ni siquiera me tocó El fucking cabrón este Ni siquiera me dio Era bastante No Yo también lo hice muy mal Porque Me apunté mal Me moví mal Lo vi que estaba Ya pensé que no me había Aunque al inicio pensé Chicos Que no me había visto Dice que no me había visto El cabrón Pero sí, sí me había visto Bueno, 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 bueno Solo asegura Va a tener que moverse Si está por aquí Va a tener que moverse Yo aún tengo un poco más de tiempo Así que si él está por allá atrás Tiene que moverse Tiene que moverse Voy a esperar un poquito más Voy a esperar un poquito más A ver qué movimiento hay Bueno, 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 bueno Se movió Se movió Se movió Uy, disparos Chicos, todo el mundo se mueve Pero yo no logro verlos ¿Eh? Fucking ¿Qué hacen estos cabrones? Todo el mundo se mueve Pero yo no logro verlos Oh, míralo, míralo, míralo Vamos a correr Pero en algún momento Tenías que caer En algún momento tenías que caer Y nosotros sí Ya tenemos que movernos Porque ya tienen nuestra posición Si había alguien por ahí Ok ¿Dónde cayó el cabrón este? Bueno ¿Dónde cayó el cabrón este? Creo que fue aquí que cayó Perfecto Agachémonos un poco Bien, allí hay un carro No sé si alguien llegó ahí Vamos a ver Si tiene munición Bueno, munición Bueno, voy a llevarme esto Bueno, ya estamos llenos Oh, perfecto Acá se ve algo No, 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 no Nada De momento es nada Perfecto Creo que estamos Creo que estamos bien ubicados Aquí estamos bien ubicados Bueno, esa baja Bueno, quería más baja Pero es que la fucking gente Como que me iba corriendo Oh, no sé si estoy O no estoy en zona segura aquí Perfecto Vamos a los árboles Uy, me dispara el cabrón Me dispara alguien Me dispara Ok Ok ¿Lo quieres poner así? ¿Lo quieres poner así? ¿Lo quieres poner? Yo lo quería Pero tú Tú me obligaste Ok Ya quedamos dos Chicos Quedamos dos Quedamos dos No necesito ir por munición No necesito ir por nada Voy a recargar Quedamos dos ¿Dónde estará ese fucking cabrón? Pues al otro Ya me lo cargué Así que vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vas a tener que moverte En algún momento Tenemos que estar Bueno, él por acá no está ¿Ok? Él por acá no está Así que Él debe estar por esos lados de allá Debe estar por esos lados de allá Y el momento va a ser Cuando se restrija la zona segura ¿Ok? Creo que me moveré Vamos a hacerle unos pequeños avances ¿Será que está allá arriba? ¿Será que está en esa torre Que tenemos allá arriba? Bueno No sabemos Vamos a esperar Quedamos dos Quedamos dos con vida Quedamos solo dos Tengo que estar Tengo que estar muy atento Chicos Debe estar por ahí En el rastre bajo Así que por eso No lo logro observar Bueno Bueno Vamos a ver ¡Uuuu! ¡Vaya! Mira donde se restriñó La zona segura Voy a moverme aquí Voy a moverme aquí Esperemos un momento Esperemos un momento A ver si se decide salir No No ha decidido salir No sé ¿Dónde estará el cabrón este? ¿Dónde estará el muy cabrón? ¡Oh! Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Voy a rellenarlo Voy a rellenarlo Voy a rellenarlo Creo que no va a poder vivir Creo que no va a poder ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, vaya, vaya Chicos Ese salto Estuvo, ¿ve? Ese salto Lo logró distraer Así que aquí estamos Esta es la primera victoria Bueno, tengamos más que ir Pero tenemos la primera victoria Que era uno de los objetivos De esas tres posibles partidas Que próximamente vamos a jugar Pues bueno, esta es la victoria Pero bueno Ya creo que no va a tener más tiempo para más Después de que jugar tres turistas Y después de que jugar tres turistas se demoró mucho ¿Cuánto tardó esta? Allí tenemos la victoria cuatro muertes No estuvo mal No estuvo mal Primera partida Primera victoria Así que Sensacional, chicos Sensacional Ay, este fucking cabrón Como se me movió en el carro No logré reventar el carro Pero bueno Luego se bajó Logramos la victoria Así que No pasa nada Miren Vamos a dar un perfil Tengo que hacer otra parte de la jugada Este perfil es nuevo Y esta que jugamos Para grabar Y nos salió de maravilla Así que bueno, parceros Vamos a dejar con esta victoria allí No sé si jugamos otra Pero de momento está así Así que no olvides dejar tu like No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides comentar Compartir en tus redes sociales este video Y nos vemos en el próximo video Bye, bye, parceros